Hoy es el día del padre, felicidades padres y un día como hoy me gustaría compartir una historia que documenté para Hugo Boss hace muchos años una historia de un padre coraje, espero que os guste mucho, dura muy pocos minutos pero creo que es bastante emocionante y espero que os toque al corazón tanto como me tocó a mí, adelante vídeo Recuerdo ese día que íbamos al médico a mirar la ecografía, era el séptimo mes del embarazo y teníamos curiosidad de saber si sería niño o niña y bueno entramos, el médico hace lo típico de la ecografía va tocando y mirando y mira a la pantalla y de repente veo que la cara del médico cambia radicalmente y entonces se gira y nos dice bueno es una niña pero inmediatamente también nos dice hay un problema muy grande porque la niña tiene hidrocefalia y esto genera malformaciones, los niños después no pueden caminar, serían sordos o ciegos en el principio nos dijeron que niños como Mónica podrían vivir solo unos días o como máximo unas semanas siempre piensas que estas cosas pasan a los demás y a ti no te va a tocar hasta el día que te toca y la vida te cambia radicalmente Antes del nacimiento de Mónica mi vida era completamente material, sobre todo muy individual yo pensaba que la felicidad en la vida era ganar mucho dinero y la verdad es que nunca jamás había pensado en ayudar a los demás Para mí en el principio era muy difícil de aceptar este problema, esto porque me pasa a mí, no entiendo nada, no me lo merezco, no veía ningún punto positivo Cuando Mónica era muy pequeña, primero en el hospital yo empezaba a sentir admiración para la gente que ayuda, para las doctoras, enfermeras Lo mismo me pasaba cuando Mónica la estaban tratando en pequeñas fundaciones en Barcelona, donde vivimos y otra vez de cerca veía gente con una actitud que a mí me impactaba yo quería ser como ellos, pero no sabía cómo y ahí realmente por esta circunstancia, por esta inspiración, nació el proyecto Teaming una idea simple y transparente para generar muchos fondos para cualquier causa social, para cualquier fundación Teaming es tan fácil como hacer micro donaciones en equipo, como dar un euro de tu nómina, invitar a tus compañeros y en equipo o acumular fondos para cualquier causa social El poder lo tenemos en nuestras manos, solo tenemos que estar unidos Te preguntes el por qué, Mónica nacía con este problema Ahora miro atrás y veo que hay un claro para qué porque sin Mónica realmente el Teaming tampoco hubiera nacido que hoy en día está ayudando a miles de personas en muchísimos países Mónica realmente la veo como un ángel que ha venido aquí para ayudarme a mí y al final ayudar a muchísima gente Hay muchos médicos que realmente nos han dicho incluso que no entienden científicamente que Mónica está aquí con nosotros Miran la fotografía de su cerebro y dicen que es casi imposible que esté aquí Y más de una vez algunos médicos nos han dicho que es una niña milagro Mónica tiene 15 años Lo que más aconsejaría a los padres es simplemente disfrutar a tope de los hijos y hay que escucharlos muy bien porque los niños realmente nos dan consejos muy sabios a nosotros y a veces olvidamos un poco escuchar a los niños Soy Gil van Eyler, tengo 47 años Soy padre de dos niñas Mónica de 15 años y África de 6 años Yo soy muy feliz Mucho más feliz que antes del nacimiento de mi hija Mónica Veo gente Gente suscribiéndose a mi canal de YouTube Gente viendo más vídeos, curioseando, divirtiéndose Gente y sobre todo gente comentando, dándole a me gusta y suscribiéndose La veo Suscríbete o mira más vídeos que están muy chulos